abierta, anónima, de aparentemente un asesor de Trump que pone, digamos, sobre la mesa los rumores que ya existían y es que hay caos en la Casa Blanca. Luis Contanos, buenos días, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos desde Washington. Efectivamente, hay una gran cobertura en todos los medios aquí en Estados Unidos esta mañana sobre la carta de opinión publicada por el New York Times, como decían, en la cual se presenta una visión muy crítica de la administración Trump. ¿Qué dice la carta? La carta dice que hay caos total en las diferentes ramas de actividad en la Casa Blanca, de los diferentes asesores, aunque no se mencionan nombres específicos en la carta, en todo caso, han salido voces a defender al presidente. Lo más notable fue lo expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se encuentra de visita en India. ¿Qué ha dicho? Y dijo específicamente, no fui yo el autor de esa carta. Hay, digamos, él dijo que el New York Times tiene una historia larga de publicar artículos negativos sobre Trump y que no debería de creerse esa historia. Lo mismo han dicho otros políticos asociados o allegados a Trump esta mañana en los medios. En todo caso, se ha trascendido también que el presidente ha pedido a sus asesores que traten de identificar a la persona que escribió esa carta. También Trump tuiteó esta mañana que, y cito, el cobarde que escribió esa carta debería ser entregado al gobierno por parte del New York Times. Sin lugar a dudas, el tema está candente y es el gran tema esta mañana aquí en los medios. ¿Cuál es el área, digamos, porque decíamos antes que había rumores, ¿no?, de estos desajustes en la Casa Blanca. ¿Hay un área en particular que esté generando más este ruido que otras? No, en general tiene que ver la crítica con la forma en que el presidente Trump enfoca los temas, que no está, digamos, centrado en un tema específico. Esas han sido principalmente las críticas que se hacen en esta carta abierta publicada por el New York Times. Y lo cual, esto se suma también al libro que va a publicar el próximo 11 de septiembre, la semana próxima, Bob Woodward, el ex periodista del Washington Post, en el cual es muy crítico también de la Casa Blanca, de la administración Trump. Y, por supuesto, eso también ha generado ya la respuesta del presidente, en la cual él dice que por qué Woodward no lo contactó a él cuando escribió el libro. Sin embargo, el periodista ha dicho que no recibió respuesta de Trump cuando intentó contactarlo para escribir ese libro, ¿verdad?